Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido Yo porque tú eras lo que yo más amaba Y tú porque yo era el que te amaba más Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo Porque yo podré amar a otras como te amaba a ti Pero a ti no te amará Como te amaba yo No te amará Te doy estos versos porque tú eres dueño Los he escrito sencillos para que tú los entiendas Son para ti solamente Pero si a ti no te interesan Un día se divulgarán tal vez por toda Hispanoamérica Y si el amor que los dictó, tú también lo desprecias Otras soñarán con este amor que no fue para ellas Y tal vez verás Estos poemas escritos para conquistarte a ti Despiertan en otras parejas enamoradas que los lean Los besos que en ti no despertó el poema Al perderte yo a ti Tú y yo hemos perdido Yo porque tú eras lo que yo más amaba Y tú porque yo era el que te amaba más Pero de nosotros dos Tú pierdes más que yo Porque yo podré amar a otras como te amaba a ti Pero a ti no te amará Como te amaba yo No te amaba 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 Gracias.